¿Qué es lo que va a quedar por hacer para ustedes? Les voy a mostrar, más bien mañana les voy a subir la rúbrica. Espérame, tengo mis fotos, se me está olvidando. De la ADA 5. Y les voy a comentar hoy cómo la vamos a hacer, porque se va a dividir en dos partes. Una en la 5.1 y la 5.2. Que prácticamente es lo que va a ayudar al final. Esa ADA va a tener un valor de 8 puntos. ¿Sale? Ahorita que terminemos con los temas, que les acabo de mencionar, que son los fuentes y los medios para reclutamiento. Y las técnicas para la selección de personal. Ya les explico cómo vamos a trabajar el ADA 5. Entonces nada más vamos a esperar un ratito más. Yo creo que ya son todos, si no me equivoco. Bueno, ahorita estoy aceptando a Mario. Entonces ya prácticamente ya somos todos. Y voy a pasar lista. Voy a pasar lista. Entonces ya saben, me contestan ahí con su presente. O si no sirve su micrófono, me ponen ahí en el chat. Ahí está. ¿Sí va a tener examen en administración? Ah, sí. Qué bueno que me lo dices, Jimena. Así es. Vamos a tener una prueba de desempeño. Ya saben ustedes que siempre en los semestres se aplican unas pruebas. Ahorita les voy a decir qué fecha las de ustedes. Ya las tengo aquí. A ver, déjenme verlas. De una vez para que anoten su fecha. ¿Sale? Maestra, ¿será que, o sea, no ahorita, pero antes del examen, nos pueda dar como una especie de temario para saber qué temas estudiar? Sí, se los voy a dar, de hecho. Así es. Les voy a decir qué es lo que, más bien de dónde vamos a abarcar y qué es lo que van a tener que estudiar. Bueno, rápidamente, anótenlo para que no se me vaya a olvidar. Igual que ya se los dije, la prueba de desempeño de ustedes va a quedar, ustedes son el tercero C, ¿verdad? El 20 de noviembre. 20 de noviembre, de una de la tarde a una y media. Tienen media hora, ¿ok? Para presentar esta prueba. No es algo difícil. Les voy a dar, obviamente, opción múltiple. Bueno, no lo he hablado con las demás, con las otras maestras, con la maestra Leti, pero voy a procurar de que la prueba sea de opción múltiple. Así ustedes solo van a seleccionar la respuesta. Entonces, queda 20 de noviembre, de una a una y media. Ahora, esta prueba se va a subir a la plataforma de la escuela. ¿Todos ustedes tienen acceso? ¿Sí pueden entrar a la plataforma de la escuela sin problema? ¿Sí? Ah, bueno, entonces, estamos bien. 20 de noviembre, de una a una y media. Y antes de esa fecha, así como me comentaba Jimena, les voy a dar un pequeño temario para que ustedes repasen. Y, obviamente, lo presenten bien y se ganen todos los puntitos que va a traer. ¿Qué va a salir de una vez? O sea, lo que hemos trabajado hasta el día de hoy es muy fácil. Reclutamiento, selección. ¿Qué más? ¿Qué otros temas hemos visto? Bueno, prácticamente, estamos hablando del segundo corte. Es lo que va a salir. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, por ahí del 15 de noviembre o antes del 20, como, no sé. Vamos a poner aquí el 15, 16. Yo les subo el temario para que ustedes lo tengan. Eso lo voy a subir al Classroom. Aunque no tengamos clase, voy a hacer ahí una publicación para que estén pendientes. ¿Vale? Bueno, entonces, sí, ahora sí voy a pasar lista y luego ya seguimos con los temas que nos faltan. Mañana trabajamos en plataforma. Así que necesito terminar estos temas para que ustedes ya sepan qué es lo que van a hacer en su ADA 5. Entonces, pasamos con la lista y empezamos con Azael. Veo que te acabo de... ¿Azael ya está, Azael? ¿Azael, me escuchas? Sí está, sí la vi. ¿No está Azael? Ah, no, mira, no está Azael. Sé que sí estaba. No está ella. Ok, no está Azael. Bueno, hasta ahorita no ha llegado. Vamos a esperar. Luego sigue Mariana. Mariana. ¿Tampoco está Mariana? A ver, Mariana, Mariana. No, tampoco. Ok, no está tampoco Mariana. Luego tenemos a Jimena. Jimena, sí la vi. Presente. Gracias, Jimena. Luego, Andrea. Presente. Andrea también sí está. Luego, a Luis Alexis. Presente. Gracias. Edgar. Edgar. No está Edgar. A ver... No, no está Edgar. Ok, Edgar, no. Luego de Edgar. Amir, no, Diana. Diana. Diana, Diana sí está, Diana. Presente, maestra. Sí, ya te vi. Sí, sí te había visto ahí. Diana sí está. Ahora, Mirza. Presente. Sí está también. Jessica. 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 Jessica, Alexia. Presente. Gracias, Jessica. Yair, Enrique. Yair, Enrique. ¿Dónde está Yair? Amor. Amor, amor. Elizabeth. Sí está, amor, Elizabeth. Acabo de aceptarlas un ratito. Amor, amor. Amor, ¿dónde está, amor, Elizabeth? ¿Me escucha? Presente, presente. Es que se me como que desconectó por un momento. Me salió cargando. Está bien, ya te escuché. Gracias. José Mario. Presente. Gracias. Javier. Presente. Jessica Carolina. Presente. Y Silvia. Presente. Ok, bueno, ya está, son todos. No veo que se quiera unir a nadie más. Creo que sí, a todos los que están aquí, sí los mencioné. Estoy viendo sus nombres y los mencioné. Bueno, entonces vamos a continuar con esos dos temas que nos faltan. Y antes de terminar la clase, pues les explico ahí qué es lo que tienen que hacer para su ADA 5. Y ya mañana la actividad que hagamos va a ser una de investigación para trabajar el ADA 6. Ok. Entonces vamos a pasar rápidamente ahí para que no se me vaya a olvidar. A ver cuál es. Me dicen cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor. Ay, ni yo la puedo ver. Está atorada. Ok. Ya está. No sé, ¿se ve o todavía nada? Aparece en negro. Aparece en negro, está cargando. Vamos a esperar. Ya aparece. Ya, ya se ve. Bueno, entonces me dijeron que ya vimos lo que es reclutamiento, selección. Entonces vamos a ir con los últimos, que es a partir de aquí. Inducción, ya vimos inducción también. Ya vimos lo que es la inducción de personal. No, que no. Bueno, entonces la inducción. Ya vimos que el reclutamiento y la selección, ¿qué es lo que hace Recursos Humanos cuando va a reclutar? Va a seleccionar a un grupo de personas. O sea, va a elegir entre, no sé, vamos a suponer que lanzó una vacante. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Lanzó su vacante, la lanzó por medio de internet, porque es una... Pues el internet lo hizo por medio de una red social, porque está al alcance de todos. En el caso que reciben esta vacante, pues no sé cuántas quieren, no sé, más de 100 personas. Pero de esas 100 personas, Recursos Humanos, ¿qué tiene que hacer? Elegir al que realmente, o a las personas que realmente cubran el perfil que se está buscando. O sea, a lo mejor de esas 100, eso es un decir, seleccionan nada más a 50. O sea, eligen a estas 50 personas y de estas 50 personas pasan al siguiente proceso, que es la selección. ¿Qué hacen en la selección? Ahí se van a tomar el tiempo. Recursos Humanos tienen que analizar cada uno de los currículum que se envían para ver si realmente quien está interesado en la vacante, cubre con el perfil que se está buscando de acuerdo a la descripción del puesto que se lanzó. Entonces, supongamos que ya pasó el reclutamiento, ya está la selección, eligieron a, no sé, a una persona, le hacen su entrevista. Recuerden que existen las entrevistas. Las entrevistas pueden ser directamente con Recursos Humanos, o también pueden ser con los jefes directos. Tú ya pasaste todos estos filtros, ya te hicieron pruebas psicométricas, ya tienes la entrevista, ahora te van a contratar, te contratan, obviamente firmas el contrato, y luego sigue la inducción de personal. ¿Qué es la inducción de personal? Nos dice que la inducción de personal es un proceso que consiste en orientar, en ubicar, y en mencionar más bien qué es lo que tienes que hacer tú, cómo, viene siendo como una capacitación, pero la capacitación se enfoca en otra cosa. O sea, por eso se le llama inducción, porque dentro de la inducción lo que van a hacer es dar a conocer, primero, antes que nada, a qué empresa estás entrando a trabajar. Te pueden mencionar lo que es su misión, su misión, los objetivos de la empresa, cuánto tiempo tienen en el mercado. Después de eso te van a hablar de qué es lo, dónde tú vas a trabajar, qué área vas a ubicar, vas a trabajar dentro de la empresa, y qué es lo que tú tienes que hacer. También te tienen que dejar claro cuál es el trabajo que vas a realizar del puesto que te contrataron. ¿Ok? Eso es lo que se hace en una inducción de personal. Entonces, vamos a leer, les voy a leer aquí qué es lo que dice. Nos dice que es un proceso que realizan las organizaciones, o sea, las empresas, y consiste en la orientación, en la ubicación y supervisión que se efectúa a los trabajadores de recién ingreso. O sea, siempre que vayan a entrar a una, como empleados nuevos, tiene que haber esta parte, ya sea que la dé recursos humanos o que te la dé incluso también tu jefe directo. ¿Cuál es la finalidad? Lograr una mejor adaptación a su nuevo puesto e integrar al personal para favorecer el sentido de pertenencia de la empresa. ¿Qué es lo que quieren lograr con esto también? Que tú te sientas parte de ellos, que te des cuenta que estás entrando a una empresa, pero también tú vas a ser una parte fundamental dentro de esta, de acuerdo al puesto que vayas a realizar. Y lo que, obviamente, al suceder esto, va a ocurrir un mejor desempeño y se corre un menor riesgo de que la persona al final te quiera, pues no sé, que no le guste el trabajo y se quiera ir. O sea, deserte y deje tirado el trabajo. Después de ahí, nos vamos a algunos lineamientos de que debe de contemplarse el momento de hacer una inducción. En lo que les mencionaba, nos dice que es única e irrepetible de acuerdo a cada empresa. Te van a mencionar su organigrama, su historia, su misión, su visión, sus valores, te van a decir qué productos o qué es lo que ofrece esta empresa, te van a hablar de su plan de desarrollo, aspectos relativos al contrato laboral, qué es lo que tú vas a tener derecho como trabajador, qué es lo que tú tienes que hacer dentro de este puesto. Te van a mencionar su reglamento interno y también te van a hablar de la seguridad. Porque cuando ustedes entran en una empresa, créanme que tienen, todas las empresas tienen unos lineamientos de seguridad diferentes. Entonces ahí, por ejemplo, si trabajas en una bodega, tienes que cumplir con ciertos requisitos. Tienes que tener tu casco, tus botas, tu faja, si no sé si estás cargando algo. Todo eso lo tienes que cumplir, pero te lo van a decir de antemano y dentro de la inducción. Después de ahí, pasamos al proceso. ¿Cómo surge? Pues ya les expliqué también que una vez seleccionado el puesto, pues te van a dar la inducción. Nos habla también de que se tiene que adaptar a los tipos de necesidades de cada trabajador. Aquí nos menciona que si una persona tiene alguna discapacidad, tienen que buscar la manera de dar una orientación adecuada a esta inducción. No es lo mismo que tú te dirijas a una persona que tenemos prácticamente todas nuestras facultades en sí, a una persona que padezca alguna discapacidad. Y no por esto, o sea, muchas empresas le dan la oportunidad a gente que cuenta con ese tipo, con alguna discapacidad, y pues prácticamente tienen los mismos derechos que nosotros. Nada más que hay que adaptarlo de acuerdo a la persona que tú vayas a darle la inducción. Eso es prácticamente lo mismo. Ahora sí, vamos con el siguiente tema en cuanto a inducción. Ya en la inducción ya vimos qué es, brevemente ya les expliqué qué es, qué es lo que hay que hacer, por qué razón la hacen las empresas, y qué es lo que buscan al final. Ahora, vamos con las fuentes de reclutamiento más usadas. ¿De qué manera? A ver, ¿alguien está hablando? Ximena. Ximena. Entonces, ¿inducción y proceso tienen alguna diferencia? No, no, no. El proceso era parte de la inducción, o sea, cómo se debe de hacer. Por eso lo puse ahí. Es lo mismo. O sea, viene siendo, les dije que es inducción y cómo surge es el proceso. O sea, cómo lo deben de hacer las empresas. Es lo mismo, no es diferente. Ahora sí, vamos con las fuentes de reclutamiento. Ya que, obviamente ya les dije que primero el reclutamiento, pero ¿de qué manera los recursos humanos y las empresas hacen llegar a las personas sus vacantes? Existen diferentes fuentes. Las que más se usan en la actualidad son las páginas de empleo. Esas páginas de empleo, una muy conocida es la OCC mundial. Si ustedes lo buscan en internet, les va a salir, es como, es una página donde están muchas empresas solicitando, suben sus puestos todos los días. Y mediante esa aplicación, o más bien es una página, es una aplicación. Mediante esa página dan a conocer puestos relevantes, así como pueden ser puestos de un alto nivel. También son puestos básicos, ¿no? De que, por ejemplo, limpieza, cosas que a lo mejor se pueden contratar de manera más rápida. No lleva un proceso tan definido como, no sé, contratar un gerente que vas a llevar un poquito más de tiempo. Pero en esas páginas muchas empresas están ahí. Es que hacen lanzar sus vacantes de acuerdo a cómo las vayan teniendo. Las redes sociales, pues está Facebook, está Instagram. O sea, ustedes saben que en Facebook existen también grupos de empleo. Ahí también muchas empresas utilizan ese medio para llegar a las personas. Portales de empleo también. Contenido multimedia. Ferias de empleo. Pues actualmente no hay, porque desgraciadamente por la pandemia, pues no se puede juntar un grupo muy alto de personas. Pero, por ejemplo, aquí en Mérida existen esas ferias. Se lanzan esas ferias. En el siglo XXI a veces lo ocupan ahí un centro de convenciones y abren esta feria uno o dos días. ¿Qué haces tú? Vas, ubica los stands y puedes meter tus solicitudes o tus CVs en esas ferias. Días de puerta abiertas en oficina. Esos son de manera interna. También en una oficina, si tú estás dentro de la empresa, vas a ver las vacantes publicadas en, no sé, en Recursos Humanos. Y si te interesa, tú te puedes postular a subir de puesto. Agencias de reclutamiento externas, que esas son las outsourcing. También ya las vimos. Recuerden que hemos hablado de estas agencias. Y las bolsas de empleo. También existen las universidades. Existen, dentro de las universidades se abren bolsas de trabajo también. Porque a veces cuando están terminando sus carreras, muchas personas tienen esa oportunidad de postularse a una vacante. ¿Ok? Hay empresas que toman en cuenta, aunque no tengan experiencia laboral, les gusta mucho darle esa oportunidad a gente que está saliendo de, o sea, bueno, de una carrera, ¿no? Y también se les da esa oportunidad. ¿Qué es lo que se llama? La experiencia, las capacidades, los atributos personales, las calificaciones, los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar bien un puesto. Es de vital importancia que hagas coincididos cualidades con los criterios de selección al redactar tu carta de presentación o CV. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros, ustedes, de hecho, de eso se va a tratar su ADA. Cuando ustedes vayan a elegir un trabajo el día de mañana, ya hayan terminado su carrera y todo, tienen que fijarse mucho en cómo redactan su CV. Es de vital importancia que ustedes también, no solo Recursos Humanos tenga en cuenta esta parte, sino nosotros como personas que solicitamos un empleo, también tenemos que asegurarnos de destacar ciertos atributos de cada uno de nosotros. No solo tanto en experiencia, sino también en estudios, atribuciones personales, etc. Entonces, es muy importante tener en cuenta al momento de redactar nuestro CV todas estas características. Nos dice que los procesos de selección de personal son lentos debido a la importancia de encontrar el trabajador que cumple el perfil que la empresa busca. A veces, como se los comenté también hace un momento, se hace muy lento este proceso. No es tan fácil decir, ya me postulé a esta vacante y me van a hablar en uno o dos días. No, todo lleva un proceso. Así como tú te postulas, existen cinco o seis personas más. Entonces, ¿qué debe hacer Recursos Humanos? Asegurarse bien de que la persona que vaya a ser contratada realmente cubra el perfil que están buscando para realizar el trabajo. Y nos dice que también conocer qué criterios se tienen en cuenta en el proceso de selección de personal nos va a ayudar también a prepararnos para una entrevista. Eso favorece del lado del trabajador. El trabajador, al conocer que para una buena selección de personal van a tener en cuenta estos criterios que mencionamos, ya vas a conocer la manera en que tú puedes responder a ciertas preguntas dentro de la entrevista. Tienes que enfocarte en lo que realmente es importante destacar de manera personal para que así des una buena impresión. Pues obviamente, Recursos Humanos te elija entre todos los que se postularon. ¿Cuáles son los criterios que toman en cuenta? Nos dice que la información académica y profesional, eso nos habla obviamente de los estudios, a lo mejor si hemos tomado algún curso, a lo mejor si tenemos algún diplomado, alguna maestría, todo esto se va a ubicar dentro de esta parte. Nos dice también que la sensatez, debes de encontrar un punto intermedio entre tu vida personal y profesional. Obviamente todos tenemos una vida fuera del trabajo, pero hay que aprender a manejar esta situación. Las aptitudes, obviamente, ¿qué aptitudes tú tienes que otras personas no tengan? Porque los reclutadores, o sea, quien está haciendo la entrevista se va a fijar mucho en esta parte. Y la actitud también, la actitud que tú tienes, la forma en que tú vas a hacer ese trabajo y cómo tú te vas a mover dentro de esa situación. Y la comunicación no verbal, también la comunicación no verbal es algo que se va, desde el momento que tú entras a una entrevista, desde cómo vas vestida, desde cómo estás hablando, desde cómo te sientas, qué gestos haces, todo eso también cuenta para hacer una buena selección de personal. Ahora, ¿qué te aplican también? Existen lo que son las pruebas psicométricas. Ahí te aplican unos test de habilidad mental y obviamente mediante esto te van a conocer un poquito más en cuestión de psicología. Y ahí ya no solo te van a observar, ni van a ver la manera en que hablas, ni cómo te expresas, ni qué actitudes tienes, ni qué historial de estudios tengas, sino también te van a medir en cuanto a unos test, cómo es que tú realmente, de hecho dentro de esos test van a comprobar si lo que tú dices es realmente lo que tú vas a hacer de manera psicológica. Y pues la entrevista puede ser de dos, tres maneras. Nos dice que una es una entrevista convencional, que es la más común. Aquí lo que hacen es preguntar, hacer preguntas nada más, sin seguir un patrón. Luego está la estructurada, que aquí pues obviamente ya tienen que tener realizado, como quien dice, su entrevista, qué es lo que quieren conocer, no solo de ti, sino así como te hacen a ti esas preguntas, van a hacerse las mismas preguntas, se las van a hacer al siguiente candidato. Y la conductal estructurada, que esa nos dice como que está aquí, lo que quieren conocer es las competencias, qué es lo que tú has hecho, qué diferencia tienes tú de otros candidatos, cómo has trabajado, la situación, cómo has trabajado en otros lados. Te van a preguntar un poco más a fondo de que les hable sobre tus experiencias laborales. Porque quieren ver, te van a medir en cuanto a competencias. ¿Qué tienes tú para ofrecer como experiencia laboral a otras personas? Y también nos dice que pues esas medidas de personalidad es lo mismo. Aquí, ¿qué quieren medir? Tu extroversión, tu apertura mental, tu conciencia, etcétera. También son unos test. Las referencias, trata de recoger información del candidato en sus anteriores ocupaciones. Si tienen, no sé, si te van a pedir a lo mejor una carta de referencia, te van a decir, oye, este, ¿habría algún problema si pedimos, no sé, alguna información sobre ti en tu anterior trabajo? Pues obviamente no debe de haber, ¿verdad? Pero hay quienes salen mal de un trabajo y no cuentan con estas cartas que hablen de su trabajo realizado en otras empresas. Y los test de conocimiento del puesto, pues aquí consiste en muestras de trabajo o pruebas que solo el conocimiento, solo el puesto al candidato va a poder resolver. Bueno, hasta aquí son todas las, los criterios que se deben de medir dentro de una selección de personal. Se dan cuenta que aquí no es solo importante para recursos humanos o para quien vaya a aplicar esto, sino también es importante conocerlo para nosotros, para que sepamos, o más bien prepararnos el día de mañana, qué es lo que van a tomar en cuenta al momento de hacernos una entrevista laboral. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Chicos, ¿para qué les puedo explicar el ADA? Porque si no me va a ganar el tiempo. ¿Alguna duda? ¿Va a subir las diapositivas? Sí, las voy a subir. Les va a servir también a ustedes para que las puedan, nada más, voy a hacerlo ahorita porque a veces la verdad se me olvida. Si no me lo recuerdan, agradezco a todos los que maestra, no ha subido esto o maestra, porque de verdad que tiene una maestra que es muy despistada, no solo aquí, sino en todos lados, se me olvidan las cosas. Entonces, sí, cuando alguno de ustedes me dice, me manda un mensajito o algo, pues yo trato de decirle, sí, dame chance. Si estoy ocupada en ese momento, pues después, ¿no? Pero sí, sí a veces, disculpen si se me olvida o si se me va, pero sí, de verdad tengo un montón de cosas en la cabeza y sí, sí pierdo a veces esa parte. Pero sí, la voy a tratar de subir ahorita que terminemos la clase para que no se me olvide. De todas maneras, igual, ustedes al momento de realizar su ADA van a tener que hacer una investigación. Hoy les voy a decir por qué. ¿Vale? Entonces, voy a dejar de compartir esto y voy a abrir lo del ADA. Bueno, hasta aquí ya terminamos los temas para su ADA 5. ¿Qué es lo que va a entrar en el ADA 5? Administración de personal, reclutamiento y selección, fuentes y medios para reclutamiento y criterios y técnicas para la selección de personal. Entonces, voy, vamos a imaginarnos que estoy en clase, que estamos en el salón y les voy a ir redactando y explicando qué es lo que van a hacer en su ADA. ¿Vale? Voy a abrir nada más mi documento para que yo lo pueda redactar. ya está otra vez mi pantalla. Voy a buscar sus... Ya están viendo ahí lo que sale. Sí, ya se ve. Ah, bueno. Entonces, voy a abrir el ADA 4 que fue la última que les dejé y voy a ir modificando de acuerdo a lo que les voy a pedir. Para que, de todas maneras, igual, nada más presten atención porque también se las voy a subir. La rúbrica va a estar también ahí. O sea, no lo necesitan anotar, pero sí presten atención y si tienen alguna duda, de una vez me dicen para que yo les aclare. Ya cuando esté la rúbrica ahí, solo se van a dedicar a hacer su... su ADA. Vamos a esperar a que cargue. Me dice que está cargando. ¿Ya está? ¿Ya la pueden ver? Sigue igual. ¿Ya se ve? Ya está en el ADA 4. ¿Sí se ve? No, no se ve. ¿No se ve? Bueno, la voy a dejar de compartir y la voy a volver a abrir. Es que a veces se atora. A mí me sale que sí, pero ya ven que, pues, a ustedes no. A ver. Ahora. ¿Ya? No solo aparece el negro. ¿Ya? No, solo aparece el negro. Ah, bueno, creo que está cargando. Vamos a esperar un ratito. Un minutito, si no, lo vuelvo a quitar. Ya, ya se abrió. Ya. Ya apareció. Bueno, entonces, está en el ADA 4. Esa es la que ustedes ya me entregaron. Voy a modificar todo así tal cual y se los voy explicando. Entonces, ahorita vamos a hacer el ADA 5 y el nombre del ADA 5 es, bueno, lo voy a colocar aquí. Las fases del proceso de administración. del proceso de administración del personal. ¿Ok? Así se va a llamar su ADA 5. Va a tener un valor de 8 puntos. ¿Ok? 8 puntos. Nos quedan 9 minutos. Exactamente. Y la fecha de entrega va a ser el lunes 9. ¿Ok? Hasta el lunes 9 ustedes me van a poder subir su ADA de noviembre. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que les dije que son dos partes. O sea, va a ser un mismo documento, pero lo van a dividir en dos partes. Y la 5.1 ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Ahí dice, investiga. Van a tener que investigar cuáles son las principales fuentes que igual ya lo vimos. Ya lo vimos en las presentaciones. Igual ya han hecho tarea. Creo que les marqué una tarea sobre esto. O si no, creo que de reclutamiento. Son las principales fuentes de reclutamiento que utiliza una empresa para atraer candidatos. y cubrir sus vacantes. ¿Cómo van a hacer esta parte? Esto me lo van a hacer en una presentación de PowerPoint. ¿Sale? ¿Qué van a hacer? Obviamente, si eligieron, no sé, redes sociales, ponen una hojita, ponen ahí redes sociales y agregan ya sea una imagen, mencionan que redes sociales, Face, Instagram, no lo sé. Entonces, esto va a ser en una presentación de PowerPoint. ¿Ok? Esto se entrega. Esa es la primera parte. ¿Sale? Hasta aquí es lo que van a hacer dentro de su ADA 5.1. Después vamos a pasar a la otra. La 5.2. Aquí sí, por eso les decía, creo que Diana me comentó si voy a subir las diapositivas. Sí las voy a subir y las van a poder utilizar. Pero ustedes van a tener que investigar y van a tener que redactar qué es lo que van a hacer individualmente busca dos puestos, van a buscar dos puestos ustedes de trabajo, o sea, que existan. Uno, que pudieras ejercer, o sea, que les gustaría ejercer a ustedes el día de mañana, no lo sé, que quieran estudiar, de acuerdo a lo que quieran estudiar, ustedes también se pueden basar. Que pudieras ejercer actualmente y aquel que sería el otro que te gustaría ejercer en el futuro. O sea, vamos a suponer que ustedes están buscando ahorita un trabajo. Ustedes van a buscar un puesto de trabajo que sea de su interés y van a elegir el que quisieran hacer ahorita, si ustedes tuvieran la oportunidad de trabajar o si les gusta trabajar, qué puesto quisieran desempeñar y qué les gustaría, qué puesto les gustaría cubrir el día de mañana. a lo mejor cuando terminen una carrera, qué quisieran ustedes. Elaborando una, un CV, perdón, elaborando un CV, un currículum y para los dos, los dos puestos que hayan elegido, lo van a hacer en base a su perfil. Recuerden el perfil de, el puesto que ustedes van a elegir siempre les va a arrojar un perfil. ¿Qué es lo que te pide? A lo mejor que seas hombre o que no sé, el sexo puede ser indefinido. No sé, a veces te piden una edad, te piden, no sé, entre 25 a 40 años. Todo eso va a ser, tienen que hacerlo en base al puesto que ustedes van a elegir. esto es lo que van a hacer ustedes en sus ADA 5. ¿Tienen alguna duda de esto? Maestra, en la parte del 5.1, en las, o sea, las fuentes, las fuentes de reclutamiento son, son las que nos dijo de página de empleo, redes sociales, y eso. Así es. ¿Vamos a ponerlas todas y vamos a escribirlas o solo exponerlas? Van a colocar ustedes, no sé, pueden elegir las que más se usen, en el, no sé, no sé qué quieren ustedes. Pongan ahí, fuentes más usadas, a lo mejor les va a salir 5, a lo mejor les va a salir 3. Las que ustedes coinciden, que son las principales que una empresa podría utilizar para hacer una, para lanzar su vacante como tal. Y ya que ustedes escojan, van a poner en su PowerPoint, me ponen ahí, este, fuentes de reclutamiento, luego lo dividen, a lo mejor ponen, este, bolsa de trabajo, ponen su título, qué es una bolsa de trabajo, cómo la realizan, y le agregan una imagen. Es todo lo que tienen que hacer. Nada más, este, describirme cuáles serían y qué es lo que se hace dentro de cada una de ellas. Más bien, cómo lo hace Recursos Humanos. ¿Vale? Ok. Y en la otra, pues ahí primero busquen dos puestos de trabajo o piensen en dos puestos de trabajo que les gustaría. Nada más que uno va a ser, como les dije, el que pudieran a lo mejor ustedes desarrollar ahorita, qué es lo que podrían hacer ustedes ahorita, y el otro, lo van a pensar, qué es lo que quisieran hacer ustedes el día de mañana. Eso ya sería en base, a lo mejor, a lo que ustedes tienen pensado estudiar. Pueden ahí buscar un puesto de trabajo de esto y en base a eso van a redactar su CV. Ok. Eso nada más va a quedar como a la 5. Esta la voy a subir el día de hoy también, pero esta va a quedar para la siguiente semana. O sea, que todavía tienen tiempo para trabajarla. Si tienen alguna duda también, dime. La 5.2 es en Word, ¿verdad? La 5.1 nada más. La 5.2. Ah, sí, en Word. Sí, perdón, en Word. Sí, lo voy a poner. Aquí no vi que no les puse. Ejercer, no se los puse bien. Sí, les voy a poner que es en Word. Para realizar su CV existen en Word plantillas, pueden buscarlas ahí. De hecho, cuando ustedes entren, pónganle ahí en CV y les va a arrojar plantillas. Con esas plantillas ya son los que ustedes las rellenen de acuerdo a sus datos. Obviamente, a lo mejor en cuestión de datos van a tener que ustedes imaginar, no van a tener que inventar porque todavía no han terminado una carrera ni nada de eso. Pero no importa, o sea, nada más es para que ustedes pueden elegir también uno. Busquen un ejemplo en internet y en base a eso redactan el de ustedes. ¿Vale? No es algo real porque pues obviamente ustedes son adolescentes todavía, pero imaginen ustedes que ya son mayores de edad, que ya son adultos y que están trabajando y que quieren buscar un trabajo y se van a lanzar ustedes a, van a enviar su CV a la empresa para que ustedes puedan ser probables candidatos a cubrir ese perfil. Entonces, eso va a ser en Word y pueden usar plantillas también. Para que ustedes lo puedan hacer más fácil. Porque si se ponen a redactarlo en un Word, a lo mejor se les va a confundir o van a perder como que la, el sentido, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Qué se pone? Entonces, ¿las plantillas existen? A ver, voy a ver si están por aquí. A ver, déjenme lo veo. Maestra, allá dice de uno que pudieras hacer actualmente. Ajá. Buscamos algún puesto de, o sea, alguna vacante de a lo que sí pudiéramos, en lo que sí pudiéramos trabajar ahorita precisamente. Bueno, sí, sí está bien. ¿Saben qué? Les voy a pedir que para el que, para el que van a hacer actualmente, porque obviamente no tienen experiencia laboral, supongamos, vamos a ponerlo en una solicitud de empleo. Es más fácil la solicitud de empleo porque no te pide tantos datos. Y para el que van a hacer en el futuro, ya emplean el CV. ¿Sale? Así lo vamos a manejar. El que van a hacer actualmente como estudiantes, a lo mejor, no sé, trabajar en una tienda de abarrotes, en un súper, en una papelería, no lo sé. Ese lo hacen, lo van a solicitar ustedes por medio de una solicitud de empleo. También se pueden basar en las que venden en las papelerías y ustedes, incluso igual la podrían comprar y solo la rellenan y le toman foto. ¿Qué les parece? ¿Les sería más fácil así? Comprar una solicitud y rellenarla. ¿Sí? Bueno, así lo vamos a hacer. Entonces, con el primer puesto, que es el que ustedes quieren trabajar, compran una solicitud y lo rellenan y le toman su foto de ambos lados. Y con el segundo puesto, ahora sí, ustedes pueden buscar una plantilla de un CV para que ustedes lo puedan hacer más fácil. Les decía que aquí hay, de hecho se les iba a mostrar, aquí está. Currículum Vital, ustedes le dan seleccionar ahí y les va a abrir y ya, en que ustedes ya pueden ustedes redactarlo. Les va a dar la opción de crear y ya les va a tener como que los apartados. Ya solo ustedes van a ir rellenando de acuerdo al puesto que ustedes quieran cubrir, obviamente. Entonces, así lo pueden hacer. ¿Sale? En solicitud de empleo compran una y la llenan, me mandan la foto y en Currículum Vital sí lo pueden hacer por medio de una plantilla. Lo está cargando, vamos a ver si se ve antes que se me corte el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.